Año 2075 La humanidad ha llegado al límite de almacenamiento y hay que hacer algo antes de que nuestros sistemas colapsen. No hay más almacenamiento. Nuestros soportes infinitos han llegado al límite antes de lo previsto. El mundo contiene el aliento y comprueba si todavía tiene acceso a sus datos. El ecosistema está a punto de colapsar. Quiero un informe que convenza al mundo entero de que la decisión que tomemos es la buena. Esta comisión representa a la humanidad, al completo. ¿Cómo se puede borrar todo lo bueno que hemos hecho los humanos? Entonces, el gran borrado sería positivo. Hemos perdido un tiempo precioso preguntando a expertos cuando las cosas están bastante claras. Hay que borrar. Con toda esta historia he comenzado a cuestionarme cosas que había dado por sentadas. Está empezando a fallar todo. ¡Alex! 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 ¡En el cielo! ¡No puede ser! ¡No me lo puedo creer! Delete. Una ficción de ING y Summer Story.